De allá para acá todo esto es zona de pique Sacamos de 40 a 45 centímetros ¿Una cervecita? Buenísimo, dale, dale Tomá poquito porque te va a hacer mal Che, está un poco fresco, ¿no? Viste, te dije que te trajeras un abriguito para los hombros Che, les conté que el otro día hablé con una sirena ¿En serio? ¿Qué te dijo? ¡Wii uuu! ¡Wii uuu!